Ya, listo. Entonces, veíamos que en un inicio tenemos un disco bilaminar, es decir, va a haber dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto que logramos ver aquí, en este epitelio cilíndrico, en color azul, de este van a derivar nuestro ectodermo del apnios, nuestro ectodermo embrionario propiamente, que va a ser quien puede formar, por ejemplo, la piel de la espalda del embrión. Y de nuestra línea primitiva se va a derivar este mesodermo extraembrionario, el mesodermo embrionario y el proceso notocordal. Ahora, de aquí de lo importante que les llegan a preguntar en su examen, van a ser, bueno, las preguntas que generalmente formula la academia es capa u origen embrionario del ectodermo. En este caso, la respuesta sería del epiblasto. O también generalmente les preguntan, ¿origen embrionario de las células germinales? Esa ya me parece que ya se las había dicho. Igual va a ser del epiblasto. Y si no viene el epiblasto, a veces la academia lo toma como que son del origen embrionario del saco vitelino. ¿Por qué? Pues porque del epiblasto van a migrar al saco vitelino y de ahí pues ya vamos a ver en tercer parcial hacia donde también más van a migrar. Ahora, del epiblasto, lo único que nos va a formar va a ser este endodermo o este, pues sí, propiamente techo de lo que es la vesícula umbilical o saco vitelino, que yo les mencioné que la academia lo maneja como saco vitelino. Entonces forma este techo del saco vitelino. Y bueno, también pues parte del mesodermo extraembrionario que va a ser el que apoptosa y este, pues forma esta cavidad. Y en derivados, pues ya propiamente de estas capas germinativas, por ejemplo, en nosotros ya como adultos, vamos a tener que del ectodermo, vamos a dividirlo en dos, en un ectodermo superficial y en un ectodermo o neuroctodermo. Entonces del ectodermo superficial, y como tip de asesor, yo les recomiendo que se aprendan que todo lo del ectodermo, nosotros lo podemos ver, es visible. Es decir, por ejemplo, los oídos, bueno, el oído interno no, pero por ejemplo, los ojos los podemos ver, el esmalte de los dientes nosotros lo podemos ver. La epidermis va a ser esta capa de la piel que va a ser como más superficial y por lo tanto, pues tiene que derivar de este ectodermo superficial. Ahora del neuroctodermo, ahorita vamos a ver qué diablos es y pues este prácticamente va a formar estructuras del sistema nervioso central. Dentro de ellas vamos a tener estas crestas neurales, que van a ser unas células bastante metiches, que van a estar migrando, y nuestro tubo neural, que ahorita vamos a ahondar cómo se forma y qué diablos es. Ahora, en el caso del mesodermo, este principalmente nos va a formar los músculos, el músculo esquelético, el músculo liso. Generalmente, todas esas estructuras van a derivar de este mesodermo. Por ejemplo, acá, pues también vamos a tener mesodermo de la cabeza, pues nos va a formar parte del cráneo, tejido conjuntivo de la cabeza y el cemento. Por ejemplo, del mesodermo paraxial, yo les mencionaba que nos va a formar principalmente, pues estas, este, vértebras. También nos puede llegar a formar, este, músculo esquelético de la cabeza, tronco y extremidades. Aquí, la dermis, que va a ser una capa que se encuentra por debajo de la epidermis. Este, igual van a formar parte de la piel, pero esta al ser un poco más profunda, pues no tiene origen embrionario de este, pues de este ectodermo. Generalmente, en ese tipo de excepciones, son en las que la academia les gusta preguntar. Entonces, por ejemplo, les pueden preguntar en su examen, origen embrionario de la dermis de la piel. En este caso sería mesodermo. Del mesodermo intermedio, también les mencioné este circulito, que va a ser, o se le va a denominar mesodermo urogenital, y principalmente, pues nos va a formar las gónadas, o este sistema urogenital. Y del mesodermo lateral, igual les mencioné que se denominaba en dos, en el somático parietal y en el visceral o esplácnico. Y de aquí, lo principalmente que nos va a interesar de su origen embrionario sería el corazón, que es a lo que yo le daría más importancia. El corazón y, pues sí, de todo esto de aquí, generalmente lo que más preguntan es el corazón. Ahora, del endodermo, yo les recomiendo que se lo aprendan o lo asocien con que nos va a originar todos los epitelios. ¿A qué me refiero con epitelios? Pues van a ser, pues estas células que van a estar en contacto con la luz, por ejemplo, de órganos huecos. Un ejemplo de ello, pues podría ser, por ejemplo, por ejemplo, en el intestino, los enterocitos, ese es un epitelio. Y va a estar mirando hacia toda esta luz. La luz me refiero a que va a ser como el hueco de ese mismo tubo. Entonces, la mayoría de los epitelios, si en tu pregunta del examen viene origen embrionario de epitelio tal, la respuesta, así el 90% de esa respuesta sería el endodermo. ¿Por qué? Pues porque va a ser lo más interno, por así decirlo. Y aquí se dan cuenta, pues va a originar el epitelio de las glándulas, de la tráquea, bronquios y pulmones, del tubo digestivo, como les mencionaba, de la vejiga urinaria y el huraco, que vamos a ver más adelante qué es, de la faringe, también células secretoras de la tiroides y las células reticuloepiteliales. Entonces, para que no tengan que a lo mejor aprenderse toda esta megalistota del ectodermo, pues si la estructura nosotros la podemos ver, por ejemplo, la piel, la epidermis, su origen embrionario sería el ectodermo. Del mesodermo, les mencionaba que lo asocian más con el origen embrionario de los músculos, y del endodermo, pues los epitelios. Y de aquí, pues es la misma imagen, y me parece que ya es todo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o vamos bien? Acuérdense que pueden poner como su like ahí en la reunión. ¿Sí, todo bien? Ok. Bueno, entonces, los dejo con mi compañero de generación. Ahorita él se va a presentar. Él les va a explicar sobre la neurolación y la tubulación. Y, bueno, en qué consiste como todos estos procesos. Y también van a ver las principales patologías que implica el hecho de que no se forme bien, por ejemplo, el tubo neural, o que a lo mejor la tubulación corporal pues no se ve de manera adecuada, que a lo mejor el embrión no tubuló adecuadamente, no cerraron las paredes, y pues todo eso lo van a ir viendo ahorita con él. Y, bueno, mucho de todo esto se va a retomar, porque pues tienen que conocer cada capa germinativa, porque a partir de eso van a ver que se va a comenzar como a imaginar y todo ese rollo. Entonces, pues, te dejo a ti. Hola, chicos. Buenas noches. Bueno, yo soy Ernesto Arana. Soy estudiante, como su asesor ya les dijo, de tercer semestre. Y, pues, él y íbamos en primer semestre juntos. Ah, bueno, primer y segundo semestre, sí es cierto. Pero, bueno, déjenme les comparto. A ver, creo que ahí ya se ve bien. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a regresar. Ok, chicos. El tema que vamos a ver hoy es tubulación neural y corporal, ¿ok? Entonces, ¿alguien sabe, o sea, a grandes rasgos, o no sé si ya lo revisaron con sus profesores, profesores, qué vamos a ver primero? Pueden decir cualquier cosa, ¿eh? O sea, nada está mal. Ya saben. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿De verdad nadie sabe? Está bien, está bien. No pasa nada aquí. Bueno, el primer tema con el que vamos a empezar es la neurulación. En sí, la neurulación va a ser el estudio del desarrollo embriológico del sistema nervioso central, ¿ok? Eso, como a grandes rasgos, viene siendo la tubulación. También se conoce como neurulación o tubulación oral, cualquiera de las dos es también. Antes de comenzar, pues me gustaría hacerles como un pequeño, una pequeña parte de generalidades para que entiendan qué es lo que vamos a ver. Entonces, el sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal propiamente. Asimismo, el encéfalo se va a dividir en cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Aquí en esta imagen podemos verlo, ¿no? Bueno, toda esta parte, todo lo que vamos a ver aquí, esto viene siendo... Bueno, déjenme lo hago más. Todo esto... Todo esto que vemos aquí es nuestro cerebro. Esta partecita va a ser nuestro... Bueno, en general todo es el encéfalo. Esta parte es el tallo, hasta aquí, y nuestro cerebelo, ¿no? También ya más abajo vemos la médula espinal. A grandes rasgos eso es lo que compone nuestro sistema nervioso central. Otro concepto importante que deben manejar es el de las meninges. En sí, las meninges van a ser capas o membranas que van a recubrir y proteger el encéfalo y la médula espinal. Esto de traumatismos y también sirven como capas para evitar que transfundan hacia el sistema nervioso central, pues pueden ser como virus, bacterias. Normalmente... Bueno, no normalmente, son tres, o se conocía que eran tres. La dura madre, que es la que está en contacto con el cráneo, la aracnoides, que es la siguiente, y la pia madre, que es la que va a estar más profunda y va a estar en contacto directamente con el sistema nervioso central. En un estudio muy reciente y se me hizo interesante ponérselos, descubrieron que hay una cuarta meninge. Esta cuarta meninge es la SLIM, que su traducción tal cual es membrana, su baracnoidea de tipo linfática. Entonces, pues si les sirve y ya quieren quedar bien en sus clases de embrio o de neuro para el próximo semestre, pues ahí tienen el dato, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos que solo están poniendo que las meninges están a nivel del encéfalo, pero estas bajan por toda la médula espinal. abarcan desde el cerebro hasta la médula espinal, ¿ok? Bueno, ahora sí como tal ya vamos a entrar en la parte de embriología. Pues como ya revisaron con su asesor, vamos a tener la etapa de castrulación, ¿no? Y vamos a formar nuestro disco trilaminar, etcétera, ¿no? Aquí vamos a tener, pues nosotros, aquí nos vamos a centrar en el ectodermo, ¿ok? Si ven en esta imagen, donde dibujé, este ectodermo todavía es en un embrión de 16 días. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Simplemente está nuestro ectodermo, nuestra línea primitiva y el nodo primitivo, nodo de Hensley, ¿ok? Normalmente, esta pregunta sí la suelen hacer en la academia y es importante, les van a decir ¿cuál es el principal o el primer símbolo de simetría en el embrión y esa es la línea primitiva, ¿ok? Eso me lo preguntó mi doctor Gerardo en primer semestre y creo recordar que en un examen venía y es línea primitiva, ¿ok? Entonces, cuando les digan que cuál es el, ¿qué determina la simetría en el embrión? La primera, porque después va a haber más, es la línea primitiva y creo que de esa imagen ya es todo. Ah, ¿cómo va a comenzar este proceso? Vamos, este, digamos, este desarrollo de ectodermo a tubo neural, que ahorita les voy a explicar qué es el tubo neural, va a constar en cuatro fases, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestra fase que todo esto es ectodermo, ¿ok? Y su asesor, desmiéntanme, ya les explico qué es la notocorda, ¿sí o no? ¿O el asesor ya sabe, el asesor ya diera notocorda? Sí, sí, sí les expliqué. ¿Ok? Bueno, entonces, como ustedes ya habrán visto, la notocorda se va a formar por la migración de epiblasto a través de nuestro nódulo de hensel, ¿ok? Para que ustedes ubiquen un poco, digamos, todo, antes de hacer disco trigaminar, pues aquí, esto, todo es epiblasto, ¿no? Y aquí van a empezar a migrar células, ¿no? Van a empezar a migrar y se van a meter aquí. Entonces, para que tengan contexto, nuestra notocorda va a empezar a acomodarse, así. Nuestra notocorda va a empezar desde el nódulo de hensel hacia la parte cefálica de nuestro embrión, ¿ok? Entonces, en esa parte nosotros vamos a tener la notocorda. La notocorda es muy importante para este proceso. Esa también es pregunta de examen y esa es casi segura. Siempre les preguntan, ¿cuál es el principal inductor del sistema nervioso central o el principal inductor para formar neuroectodermo? Y siempre es la notocorda. Siempre, siempre. Pero, ¿cómo va a ser este proceso de inducir al ectodermo para formar este neuroectodermo que ya es este sistema nervioso central? Pues, nuestra notocorda en esta imagen vemos que está debajo, ¿no? Está puesta debajo. Entonces, primero, la notocorda mediante, les voy a explicar un poco de genes pero no muy rebuscado porque algunos pueden estar con Villasana o con Adriana y ella sí a veces rebunda en eso. Básicamente, nuestro nuestro ectodermo en condiciones normales va a liberar PMP4 que es la es proteína ósea morfogenética y esa es la que nos hace formar dermis o piel y otros tejidos. Entonces, nuestra notocorda va a liberar otros dos genes que se llaman noguina y cordina, ¿ok? Esta noguina y cordina se van a encargar de inhibir la BMP4 y entonces si ya el neuroectodermo no tiene BMP4 se puede formar un neuroectodermo. es una es una inducción tal cual. Entonces, cuando ya se empieza a formar cuando ya se inhibe esa BMP4 y se empieza a formar neuroectodermo el primer cambio que vamos a ver es que nuestro ectodermo se va a engrosar. ¿A qué me refiero con engrosar? Estamos viendo por ejemplo aquí donde está el amnios la partecita cómo son las células. El epitelio es cuadrado es epitelio cúbico es decir epitelio me refiero a, por si aún no lo conocen es normal epitelio me refiero a conjunto de células ¿ok? Manejenlo así. Entonces, aquí estamos viendo cómo nuestras células son cuadradas pero conforme se van acercando hacia el centro del embrión o hacia la línea media del embrión que es por aquí vieron que cambian de cúbico y se van haciendo cilíndricas 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 y eso le pasa al ectoderma eso va a pasar primero luego va a ocurrir igualmente por la inducción y en eso va a pasar es que nuestra placa neural se va a alargar y se va a hacer más, se va a estrechar porque pues por ejemplo solo compárenla aquí este embrión si no mal recuerdo el de la el que estoy dibujando el de la derecha es de 18 días y en dos días vean cómo cambió de forma de un como un ovalito y este ya es tal cual un cilindro parece un cilindro eso también va a pasar esa es la segunda fase para formar el tubo neural aquí esta fase que vemos aquí cuando ya está un poco más alargada y ya se engrosó el epitelio es la fase de placa neural esta fase se da aproximadamente en el día 18 esto no lo suelen preguntar mucho la verdad pero pues es importante que como que se ubiquen porque en embriología como ya habrán visto es medio confuso esto porque y más como lo explica la academia porque ustedes van a ver procesos ahorita van a ver procesos en tales semanas pero para segundo y tercer parcial es los procesos que vean van a estar pasando a la par que estos que les estoy explicando ahorita entonces está medio confuso pero quédense con eso la la siguiente etapa o la siguiente fase que va a pasar es el de la aparición del surco neural ¿qué va a pasar? bueno vamos a tener ya nuestra placa neural que era esta este engrosada y entonces en la línea media de nuestro embrión se va a empezar a invaginar esta invaginación va a causar que los laterales al surco se empiecen a levantar y estos van a ser conocidos como pliegues neurales que abarcan todo esto ¿ok? entonces es la segunda etapa que se lo estoy manejando como etapas porque así lo dice el suteamario es la de surco neural aquí simplemente lo que pasa es que la línea media del embrión se invagina y empiezan a salir ¿ven que aquí dice cresta neural? bueno pues dentro de nuestros pliegues neurales va a haber un cachito de ectodermo que después se va a diferenciar pero ahorita se los explico la etapa de surco neural va a pasar aproximadamente en los días 19 y 20 ¿ok? y bueno este proceso continúa los pliegues si se dan cuenta siguen subiendo y siguen subiendo y se van aproximando entonces regresando a lo de cresta neural ven como este epitelio que ya no es ectodermo pero tampoco va a ser tubo neural se empieza como a digamos a a separar eso es por una diferenciación ¿ok? creo que y tengo entendido su asesor ya les explicó que es una diferenciación entonces la última etapa que vamos a ver es la del tubo neural ¿ok? el tubo neural en sí ya los pliegues se elevaron lo suficiente y se aproximaron entre sí para fusionarse pero pues el ectodermo como vemos aquí digo el ectodermo se va a pegar con ectodermo y el tubo neural pues se va a pegar con tubo neural ya no van a estar juntos y de hecho el tubo neural se va a meter dentro de el tubo neural va a estar metido entre lo que conocíamos como mesodermo ¿ok? para que se den una idea como les mencioné las células de la cresta neural si se dan cuenta ya están diferenciadas ya no son ectodermo pero tampoco ya son ya no van a ser tubo neural esta diferenciación es porque la el tejido del ectodermo es este epitelio y entonces las células de la cresta neural van a pasar de epitelio a mesenquima tal cual esa es su diferenciación las células de la cresta neural son muy importantes y por ejemplo aquí en esta imagen solo ven que están saliendo dos pero estas células de la cresta neural se están desprendiendo a lo largo de todo nuestro tubo neural entonces imagínense cuánto tejido de cresta neural hay la fase de tubo neural o el comienzo del cierre del tubo neural va a comenzar en los días 21-23 aprox ok entonces la migración ¿a qué me refiero con migración? las células de la cresta neural pues después de que se diferencian no se van a quedar ahí las células de la cresta neural incluso en algunos libros las mencionan o las manejan como la cuarta hoja germinativa porque de verdad la cantidad de cosas que van a salir de estas son muchísimas ahorita les puse una tabla entonces ¿cómo van a formar estas células de la cresta neural a diferentes estructuras? entonces miren esto de aquí es nuestro tubo neural ya formado entonces ya se diferenció ya se separó del ectodermo y nuestras células de la cresta neural ya están diferenciadas entonces estas tienen que ir a diferentes lados para poder empezar a formar las estructuras que les mencioné dependiendo de a dónde vayan es lo que van a formar y van a ser por tres vías principales la vía ventral que es esta roja estas flechitas rojas y por ejemplo todas las células que se vayan a la vía ventral nos van a ayudar a formar por ejemplo los plexos que tenemos en los intestinos las glándulas adrenales también las van a formar etcétera esa es la primera vía después vamos a tener la vía ventral ventrolateral esta vía ventrolateral si se dan cuenta no migra mucho tal cual nada más hace esto esa lo que nos va a formar van a ser los ganglios raquidios ¿alguien sabe que es un ganglio que raquide un ganglio espinal? es normal que no lo sepan pero pues a lo mejor y lo saben ¿no? ¿me oye? creo que no bueno a grosso modo van a estar explícalo bueno a grosso modo un ganglio raquidio se va a encontrar prácticamente a los costados de la columna y van a ser por donde va a entrar toda la información sensitiva por ejemplo si ustedes se queman pues por ahí el dolor de la quemadura tiene que entrar y ahí en ese ganglio raquidio pues va a ser ese soma donde va a estar pues integrándose toda esta información para llegar ahora sí al sistema nervioso central eso es un ganglio raquidio esto también lo van a ver en neuro y ahorita en anatomía no sé si creo que es en segundo parcial les van a decir también un poco más y por último tenemos la última vía que es la vía dorsolateral es esta que vemos en verde pues si se dan cuenta estas migra estas células parece que migran de forma superficial y estos puntitos que vemos van a ser las células pigmentarias como los melanocitos lo que le da color a nuestra piel ok entonces ya les digo que si hacen muchos papeles estas células aquí les pongo los derivados la verdad en el examen si lo suelen preguntar y les mentiríamos si les decimos que que no o sea yo sé que es mucho pero la mayoría de veces preguntan obviamente no les van a preguntar de ganglios porque pues no sé no creo que los hayan visto pero lo que les suelen preguntar es leptomeninges les voy a explicar ven que aquí arriba nos aparece cresta del tronco crestas craneal y cresta circunfaringea eso simplemente hace ilusión al nivel del tubo neural o la médula espinal de donde están saliendo esas células de la cresta miren aquí les voy a hacer un dibujito entonces imagínense esto es un esqueleto ok no nada en caso y este es su su médula ok entonces para formar el cráneo pues tuvieron que salir aquí unas células de la cresta neural ok entonces todas las células que salgan del cráneo van a ser cresta craneal las que salgan a nivel del cuello van a ser la circunfaringea que van a formar los arcos faringes esos arcos faringes son muy importantes tema de tercer parcial y por último vamos a tener los del tronco que es en sí todo lo demás tórax tal cual todo esto eso por eso está dividido por cresta del tronco por si para que lo entiendan porque pues no pues nada más lo ponen así tal cual y bueno esta tablita pues yo diría que si la tienen que revisar pero esto más que yo se las explique es que ustedes las lean de las cosas más importantes es células pigmentarias que tienen que saber qué forma células pigmentarias meninges de de todo esto no mucho porque eso se ve en tercer parcial más a fondo pero si empiezan a revisar lo de lo de sistema lo de los sistemas nerviosos estaría bien pero de preferencia estos dos leptomeninges y melanocitos esos dos por favor revísenos siguiente otro otro tema en el que tenemos que entrar es el de los somitas también los encuentran como somitos o somites es lo que les estaba mencionando su asesor entonces ¿qué van a ser los somitas? en sí los somitas se van a formar por somitogénesis ¿qué es la somitogénesis? la segmentación del mesodermo paraxial ustedes ya vieron y pues por lo que por lo que entré al final que que es el el mesodermo paraxial ¿no? entonces por ejemplo este este es un dibujo este de aquí es nuestro tubo neural y el mesodermo que tenemos a los lados del tubo neural va a ser nuestro mesodermo paraxial entonces este mesodermo tal cual se va a empezar a pasar esto segmentos 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 esta segmentación de los somitas va a ir pasando al mismo tiempo que ocurre el cierre del tubo neural entonces el cierre del tubo neural no es como una chamarra no va a empezar de arriba hacia abajo o no va a empezar de abajo hacia arriba ok este cierre va a empezar en la mitad en la línea media de nuestro embrión aquí va a empezar y este se va a seguir cerrando de forma cefálica y de forma caudal es decir va a ser hacia los dos lados y la aparición de somitas va a ser igual van a empezar a aparecer somitas de la línea media hacia las periferias es decir hacia la parte caudal y cefálica les comento va a la par entonces en la tercera semana va a aparecer el primer par de somitas y para la quinta semana aproximadamente ya debe haber de 42 a 44 pares de somitas aquí por ejemplo el embrión que tenemos tiene 5 pares de somitas en un día 22 y si seguimos así pues van a seguir apareciendo 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 pero en lo que quiero que se fijen más es como vemos más somitas pero vemos que el cierre del tubo neural va haciéndose más bueno se va cerrando más tal cual aquí les marqué en rosa otros dos conceptos que es neuroporo rostral o anterior y neuroporo caudal o posterior ¿qué es un neuroporo? ok conforme nuestro tubo se va cerrando hacia como ya les mencioné la parte cefálica y la parte caudal de nuestro embrión pues obviamente va a haber un punto que lo único que nos quede por cerrar van a ser las puntas que es esta y esta esa parte que aún no se cierra se conoce como neuroporo y es muy importante porque en estos niveles suele haber alteraciones es decir que por ejemplo en esto aquí ya lo vemos bien cerrado bueno medianamente bien cerrado pero aquí está abierto en el de la izquierda cuando estos neuroporos se quedan abiertos nos dan alteraciones y enfermedades un ejemplo es la espina bífida que también se los voy a explicar en un ratito y por eso son importantes estos neuroporos tienen que cerrarse aproximadamente primero se cierra siempre siempre de ley se va a cerrar primero el rostral el anterior y es aproximadamente en el día 25 o así por lo que me comentó su asesor es lo como lo que la academia pone de estándar que en el día 25 el neuroporo anterior y el neuroporo posterior en el día 28 en el día 28 o también si no hay o sea también como referencia el neuroporo posterior siempre se cierra dos días después del anterior ok eso sería todo aquí y para que nos sirven los somitos porque pues de nada sirve que les explique que es un somito si no si no lo van a ver ya como puesto pues bueno un somito en sí va nos va a ayudar a formar muchas estructuras no tantas como la cresta normal pero son muy importantes lo que forma esta imagen es de Carson y está como súper dividido tal cual lo que es un somita sus partes pero en segundo parcial ustedes van a llevar a un tema que se llama osteomuscular en ese tema ahí sí pueden hondar mucho en lo que es para ahorita lo único que nos sirve es que se aprendan que la parte del esclerotoma bueno ni se lo aprendan pero tengan noción porque esto no se lo van a preguntar pero es importante que ya lo sepan porque luego en osteomuscular se los empiezan a plantear y no saben ni siquiera dónde están ubicados ni de dónde salen entonces en sí estos tres son los más importantes ¿qué nos van a formar? el esclerotomo hueso tal cual hueso y tejido conectivo o sea los digamos los cartílagos de los huesos por ejemplo nos va a formar el cuerpo vertebral el arco todo eso el dermamiotomo nos va a formar la piel la piel que tenemos literal a la altura de la escápula y el miotomo pues nos va a formar músculos igual en ese mismo nivel a nivel de la escápula ¿qué sigue? la vesiculación ok entonces nosotros vamos a tener ya nuestro tubo neural bien cerrado es decir si se dan cuenta aquí ya no hay neuroporo ya no aquí ya se cerraron los neuroporos se cerró todo el tubo y se dio bien ok entonces dentro de nuestro tubo neural van a aparecer unas dilataciones ¿a qué me refiero con dilataciones? es decir pues recordemos que el tubo neural no está no está lleno está hueco entonces esta este hueco que tenemos dentro del tubo neural va a empezar a crecer hacia es decir va a ser más delgadas las paredes y la primera va a ser la vesiculación primaria que se va a dar en la tercera y cuarta semana de gestación y vamos a tener tres vesículas principales prosencefalo el mesencefalo y el rombencéfalo y pues ya todo lo que está para abajo es médula espinal pero el médula espinal no entra en este proceso posteriormente en la quinta semana vamos a tener cinco vesículas y esta es la vesícula en secundaria ahorita bueno en la siguiente imagen aquí les explico cómo derivan porque no es que se formen nuevas de esas tres nos van a salir las cinco por ejemplo este es nuestro prosencefalo mesencefalo y rombencéfalo del prosencefalo va a salir el telencéfalo y el diencéfalo del mesencefalo nada más sale el mesencefalo y del rombencéfalo sale el metencefalo y el mielencefalo esto si es muy importante que se lo aprendan esto si es pregunta si preguntan del prosencefalo cuál es deriva del mesencefalo qué deriva y también es un poco importante que se aprendan los ya derivados pero en adultos porque estos del encéfalo siguen siendo en el embrión ya en las personas bueno los adultos nosotros lo que es telencefalo pero solamente esto las paredes nos van a formar los hemisferios cerebrales y lo que está en el centro que va a formar los ventrículos laterales alguien sabe qué es un ventrículo en pocas palabras un ventrículo es una cavidad y ya un espacio entonces poquito ahí porque a mí Jerry me preguntó en mi exposición sí le contesté bien pero a mí me preguntó oiga ya todo esto qué es un ventrículo entonces si a alguien le toca exponer ahí con él para que sepan qué es un ventrículo y pues como mencionaba mi compañero pues sí apréndanse como bien todos estos derivados porque no nada más lo preguntan auditen en biología sino que también en neuroanatomía les vuelven a preguntar todos esos derivados entonces si ya se lo aprendieron de una vez pues es como menos trabajo para segundo semestre sí y bueno entonces del telencéfalo nos da hemisferios cerebrales y ventrículos laterales del diencéfalo nos va a formar todo lo que es tálamo tálamo hipotálamo epitálamo pero eso no es importante solo diencéfalo quédense con tálamo y es el tercer ventrículo el mesencéfalo nos va a dar tal cual el mesencéfalo así y el acueducto del metencéfalo nos va a dar la protuberancia y el cerebelo y la parte superior del cuarto ventrículo y del mielencefalo nos va a salir el vulvo o médulo oblonga vulvo raquídeo o médulo oblonga y también la parte inferior del cuarto ventrículo les puse estas dos imágenes porque pues no se me hace como no sé a mí no me gusta que nada más me digan palabras y ni siquiera entender ubicarlo entonces miren del telencéfalo estas imágenes ya son cortes pues de personas adultas ¿no? entonces del telencéfalo nos va a dar los ventrículos de los este hemisferios cerebrales ¿cuáles son? hemisferios cerebrales todo esto todo esto va a ser nuestro hemisferio cerebral y nuestro ventrículo lateral va a ser esta parte de aquí ¿ok? no solo esta parte eso es lo que nos da el telencéfalo luego el diencéfalo nos va a dar todo lo que es tálamo tálamo abarca esta partecita nada más eso es nuestro tálamo y el tercer ventrículo que está dentro del tálamo y es esta parte luego el mesencéfalo tal cual nos da mesencéfalo que es esto solo esta partecita y el acueducto que es esta línea esta línea negra que ven aquí eso es nuestro acueducto también nos va a dar el el metencéfalo nos va a dar la protuberancia opuente que es esto y el cerebelo y por último el mielencefalo nos va a dar el vulvo raquidio que es esta partecita ven que les mencioné que entre estos dos su 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 cavidad por así decirlo era el cuarto ventrículo esto es nuestro cuarto ventrículo esto es nuestro nuestro tercer ventrículo y pues al acueducto los conecta esto pues ahorita no les sirve pero pues para segundo semestre pues es más fácil ir con estos conocimientos ahora regresando un poco a nivel de nuestras entre vesiculación primaria y vesiculación secundaria van a aparecer curvaturas o flexuras es decir nuestro embrión va a empezar a adoptar la forma de C característica ok pero por qué o como aparecen estas curvaturas pues eso lo vamos a ver en tubulación corporal pero quédense ahorita con que entre que van a ser tres curvaturas principales la mesencefálica que tal cual esto que es mesencefalo ahí se va a doblar el embrión vamos a tener también la cervical que esta va a aparecer entre el rombencéfalo que es todo esto y la médula espinal y por último vamos a tener la curvatura o flexura pontina si se dan cuenta estas dos pues nos hacen que el embrión siga con su forma de C característica pero la pontina no la pontina es opuesta es una curvatura así y esta simplemente sirve para que el rombencéfalo si se dan cuenta está muy grande para que adelgace tal cual es su función bueno ¿qué va a pasar a nivel de la médula espinal? si quieres habla si quieres habla no sé qué ibas a decir pero si quieres habla sí igual de ahí de las flexuras si no mal recuerdo generalmente les hacen una pregunta que les dicen así como de curvatura que se encuentra entre por ejemplo este el mesencefalo y el rombencéfalo entonces ahí tendrían que saber igual bien qué curvatura es la que a la que se refieren porque generalmente también hacen como una pregunta de ahí para el exam bueno seguimos ven que les mencioné que dentro de la médula espinal no había un proceso de vesiculación bueno pues aquí va a ser es un poco diferente y no quiero entrar mucho porque real no sé por qué la academia no o sea les explica qué es la neurulación pero después de ya para entender bien el desarrollo del sistema nervioso no lo no ni siquiera hay un tema de todos de todo el semestre que abarque el sistema nervioso entonces es una tontería pero bueno qué va a pasar muy rápido al igual que pasó para formar el tubo neural todo nuestro tubo neural se va a engrosar y también se va a diferenciar como lo de las crestas neurales qué va a pasar con este engrosamiento y diferenciación primero como se está engrosando la pared pues nuestro canal neural se hace chiquito y ya se llama canal central luego nuestro si se dan cuenta esto se va a llamar techo y esto se va a llamar piso pues por lo mismo que se están engrosando las paredes laterales estas se van a hacer delgaditas y se van a llamar placa del techo y placa del suelo y por último la otra característica que pasa aquí es que por el mismo engrosamiento si se dan cuenta o sea se engrosa como se engrosa así engrosa como el rombo entonces este engrosamiento va a hacer que se divida en dos la médula espinal parte superior y parte inferior esta separación nos va a dar o sea nos va a dar paso a las placas que es la placa alar o las placas alares y las placas basales esta la placa alar nos va a formar a las astas dorsales y la placa basal a las astas anteriores y creo que de médula espinal sería todo nada más mencionar que igual por este mismo proceso aparece nuestro tabique medio dorsal y nuestro surco medio dorsal pero pues esto es muy rápido porque la academia no ni se mete pero es importante que lo conozcan para igual para segundo semestre ahora sí vamos a empezar con tubulación corporal hasta que alguien tiene alguna duda o todo bien me puedo regresar a cualquier parte a cualquier parte porque este tema sí está complejo porque yo lo considero organogénesis y se lo dan en primer semestre entonces está pesado yo también lo considero organogénesis y se pasan a nosotros nos tocó exponer ese tema entonces está difícil de entender de verdad pregunten me puedo regresar las veces que quieran de verdad no tengo problema pero quiero que entiendan porque si no entienden esto la organogénesis ya organogénesis de organogénesis va a estar difícil de verdad alguna pregunta duda no creo que no está bien bueno vamos a empezar con tubulación tubulación en sí la tubulación corporal va a ser el plegamiento del embrión en su en su temario les aparece como de plegamiento del embrión en un tipo en un arqueotipo cordado está está o sea ni siquiera yo sabía que era un cordado tuve que investigar pero quédense con que un cordado se refiere cuando un pues es un organismo que simplemente se caracteriza porque tiene las tres capas germinales tiene el celoma que ahorita les voy a explicar que es el celoma intraembrionario tiene el celoma intra tiene endoesqueleto de hueso y cartílago y su sistema nervioso su sistema nervioso aquí no se ve y su sistema nervioso está atrás del tubo digestivo ok entonces es para que tengan una noción de lo que es un cordado por si les preguntan en clases está raro ok entonces que va que se entiende por plegamiento es decir nuestro embrión tal cual se va a empezar a doblar este doblez va a ser en el plano medio que es como vemos esta imagen de aquí es decir esto va a empezar a hacerse así y esto se va a empezar a hacer así se dobla y también va a pasar en el plano horizontal el tal cual se van a empezar a doblar los dos lados conceptos que son importantes que ya conozcan la membrana orofaringia y la membrana cloacal creo que me mencionó eso de ser que ya lo habían visto en sí nada más estas membranas es el punto donde hace contacto ectodermo con endodermo y no hay mesodermo tal cual esas son las membranas orofaringia y la cloacal hace contacto ectodermo hace contacto endodermo pero no hay mesodermo y esto nos va a dar paso posteriormente a la boca y al ano pero entonces ¿por qué es importante que se dé un plegamiento del embrión? si se dan cuenta el embrión ahorita no está bien distribuido o sea por ejemplo este saquito que ven aquí este saquito que ven aquí ahí se va a formar el corazón y no tiene sentido que el corazón vaya adelante de lo que va a ser nuestra boca o sea este saquito es el corazón y nuestra boca está atrás eso se tiene que acomodar ¿cómo se va a acomodar? por un plegamiento igualmente lo que es la vesícula umbilical o me dijo su asesor que también lo conocen como sacovitelino es lo mismo eso nos va a formar nuestro intestino y nuestro intestino no puede ser de este tamaño está enorme entonces va a ocurrir una reducción dentro del plano medio va a haber dos pliegues es decir dos dobleces el cefálico el de la cabeza el que está adelante y el que está atrás y esto es lo más importante ahorita aquí que tenemos con lo que tenemos que empezar entonces si se dan cuenta este plegamiento sigue avanzando es decir cada vez va empujando más nuestro sacovitelino hacia abajo o sea le va haciendo más presión lo va empujando lo va empujando y se va dando este plegamiento si se va dando este plegamiento y pues bueno aquí vemos el embrión como en el momento en el que está y este es el corte pero este corte no está representando este solamente es el corte de este si se dan cuenta es lo que les menciono este es nuestro sacovitelino esta parte este es nuestro sacovitelino y esta parte está sufriendo una reducción lo que nos va a formar el intestino nada más va a ser esta partecita esto literal se va a salir ahorita van a ver cómo va a salir otros dos conceptos que son importantes que conozcan somatopleura y esplegnopleura ¿alguien sabe qué son? ¿o tiene una noción de lo que es la somatopleura y la esplegnopleura? bueno está bien la somatopleura en sí va a ser la somatopleura va a ser amnias con mesodermo y esplegnopleura va a ser endodermo con mesodermo es como la forma más fácil de entenderlo y es mesodermo ojo que es mesodermo parietal pero y ya y bueno como ven conforme van avanzando los días este plegamiento se va haciendo más más y más marcado entonces vean este embrión ya es más todavía más avanzado que el que les acabo de enseñar y si se dan cuenta el endodermo cada vez está teniendo menos espacio antes lo teníamos tal cual en contacto con todo el amnias y ahorita el único contacto que hace ya ni siquiera hace contacto con el amnias solo esta pequeña partecita bueno pues ese ese contacto que sigue haciendo va a ser el conducto onfaloentérico o onfalomesentérico entonces en sí lo que va a formar nuestro intestino nada más es esto pero igual es importante que conozcan que pues va a formar ese conducto es muy importante para otros procesos de tercer parcial que es el desarrollo del intestino y ahora vamos a entrar en el concepto de celoma intraembrionario en sí manejenlo como el espacio que va a quedar dentro del embrión porque tiene que quedar este espacio pues para que crezcan los órganos tal cual esa es la función del celoma intraembrionario celoma interembrionario es espacio que está dentro del embrión para que nos sirve para que en estos espacios se formen los órganos esta va a estar dividida en tres cavidades principalmente la cavidad pericárdica que como su nombre lo dice nos va a formar va a ser el espacio donde se forma el corazón la cavidad pleural que es donde se van a formar los pulmones y por último la cavidad peritoneal que esa es donde se nos va a formar todas las vísceras el intestino pero el intestino es un caso aparte porque ese no cabe literal no cabe dentro del embrión entonces sale crece y se mete pero pues eso lo ven más adelante igual ven que al principio les dije que el embrión se tenía que acomodar si se dan cuenta ya vieron cuánto cambió de esto que tenemos ahorita al principio ven el corazón que les mencioné que no podía estar adelante ven ahora ya está en su posición ya está tal cual en el pecho de lo que va a ser el bebé porque ahora sí tenemos que la boca va a estar aquí entonces ya está bien igualmente si se dan cuenta no solo se acomodó el corazón otra estructura muy importante es el cordón umbilical si se dan cuenta en un principio nuestro tallo de conexión va a estar en la parte caudal y de estar ahí va a pasar ventral va a pasar a una parte ventral y va a formar el cordón umbilical es decir nuestro cordón umbilical va a estar formado por conducto onfalomesentérico tallo de conexión y el y el alantoides todo eso nos va a formar nuestro cordón umbilical que es una estructura muy importante y también la van a ver en el segundo parcial entonces eso en pocas palabras es la tubulación corporal tal cual que se doble el embrión y pues los procesos que conllevan obviamente el acomodamiento y pues ya revisamos unos conceptos que sí son muy importantes que ustedes conozcan como pues lo de las membranas la de orofaringe y caudal lo de la somatopleura esplegnopleura y el celoma eso es lo más importante que rescatar de aquí ahora vamos a entrar dentro de lo que son las alteraciones estas alteraciones pues van a van a abarcar tanto de la neurulación de la tubulación neural y de la corporal ok entonces los primeros que vamos a ver van a ser alteraciones a nivel de la tubulación neural entonces estos se van a conocer como defectos en el cierre del tubo neural ven que les comenté que por ejemplo los neuroporos no se podían se podían cerrar y que esto nos diera alteraciones pues esto pasa aquí no solo va esto no solo puede pasar a nivel de los neuroporos esto tal cual puede ser a cualquier nivel de la del tubo neural entonces estos se van a dividir en dos principalmente las raquisquisis y las cráneosquisis pues como su nombre a su ilusión raquis pues es la literal las vértebras y cráneo pues el cráneo quisis es de que no se cerró o sea esa es la etimología quisis no está cerrado todas las cráneosquisis que tengamos es decir si no se da un buen cerramiento de cráneo muerte no hay más muerte y ya y con la raquisquisis pasa algo diferente porque hay varios tipos de raquisquisis pero la que si nos causa siempre siempre muerte es la mielosquisis porque aquí esta es la la representación de lo que es una raquisquisquisis y una mielosquisis esta imagen de la izquierda ¿qué pasa aquí? si se dan cuenta la raquisquisis es porque nuestra vértebra no tiene arco entonces pues no está cerrada no está esta parte nuestra no está nuestro arco entonces se queda abierta pero a esto se le agregó la mielosquisis que es la mielosquisis tampoco se cerró el tubo neural pero si se dan cuenta es como muy muy exagerado este este no cierre tal cual está abierto entonces esto nos causa muerte directamente pero cuando los problemas de raquisquisis no traen consigo mielosquisis no a fuerzas nos tienen que causar muertes hay productos que si o bebés que si pueden vivir todavía teniendo raquisquisis y hay uno muy común que mucha gente tiene una raquisquisis y ni siquiera lo sabe ahorita lo vamos a ver en sí la raquisquisis trae problemas asociados ¿cuáles problemas? infecciones constantes este a nivel de la médula espinal y también deficiencias motoras y sensitivas es decir no van a sentir igual que una persona que no tiene estos problemas estos estos dos problemas se pueden diagnosticar incluso antes de que enozca el producto y van a ser por dos de dos formas por tal cual medir el nivel de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico esta es muy importante también en segundo parcial van a ver cómo se hace este diagnóstico o por estudio ecográfico luego ahora vamos a empezar a ver otros tipos de defectos que traen consigo el hecho de que no se dé un buen cierre vamos a empezar con las meningoceles ¿ven por qué les mencioné en un principio que era una meninge? estos problemas están atribuidos a eso es decir no va a haber un buen cierre del cráneo entonces vean esta parte blanca es nuestro cráneo bueno ya la marqué con azul no está cerrado entonces ¿qué pasa? bueno vamos a tener de tres tipos el meningoceles como tal que ¿qué va a pasar aquí? nuestro cráneo ya no se cerró entonces nuestras meninges salen ¿qué meninges? va a salir la aracnoides y el espacio supraacranideo ok esa es la primera después vamos a tener la meningoencefalocele ¿qué pasa aquí? tampoco se nos cerró el cráneo entonces ¿qué va a salir? salen nuestras meninges ya mencionas que es la aracnoidea y sale el espacio supraacranideo pero también se nos viene nuestro nuestro tejido nervioso y por último vamos a tener la meningo hidroencefalocele que aquí tampoco se cierra el cráneo que sale meninges sale tejido nervioso pero si se dan cuenta esta parte está blanquita ¿por qué? porque ahí eso hace alusión al líquido cefalorraquidio también va a salir si se dan cuenta no está tan difícil de aprender porque en sí los nombres son en base a lo que protruye o a lo que sale la meningocele meninges meningoencefalocele meninges y encéfalo y meningo hidroencefalocele meninges encéfalo y líquido ok esta imagen de la derecha es como se ve una una meningocele si se dan cuenta se ve muy fea y como les mencioné estos bebés no sobreviven porque están asociados a cráneosquisis es decir no se cerró el cráneo ahora vamos a ver lo que pasa en casos asociados a raquisquisis no se cierra el raquis entonces vamos a tener igualmente de dos tipos la meningocele que tal cual como la anterior lo único que va a salir es la aracnoides y el espalzo subaracnoideo ¿por qué? porque no se formó el arco de la vértebra y vamos a tener la mielomeningocele ¿qué pasa aquí? sale meninge pero mielo es de médula médula espinal entonces también se nos sale la médula espinal pero aunque pues escuche grave los bebés si pueden vivir con estas alteraciones si se dan cuenta en la imagen que les puse este bebé está vivo pero tiene una mielomeningocele esto es una mielomeningocele y si se ve muy fea luego vamos a tener otro problema asociado a la raquisquisis y este es súper común de verdad súper común por ejemplo se llama bueno es el de la espina bifidoculta ¿qué pasa aquí? pues tampoco se va a dar un cierre propio de la de la vértebra es decir no va a tener su arquito pero no va a salir nada tal cual no va a salir nada y lo único que va a causar esto es que o el único signo con el que nos podemos dar cuenta porque de verdad mucha gente que lo tiene y no se da cuenta es la abundancia de pelo esta abundancia de pelo esto también nos lo preguntó Jerry de hecho se lo preguntó a su asesor ¿cómo se llama la afección? cuando tienes pelo excesivo es hipertricosis y es o sea si se dan cuenta en esta imagen de esta niña no es como un pelo normal es un buen es mucho pelo es muy abundante y ¿por qué nunca se dan cuenta? porque no tienes síntomas tal cual puedes vivir toda tu vida con espina bifida oculta un día te accidentas y resulta que tenías espina bifida oculta toda tu vida y este es muy común pasa en el del 5 al 10% de la población ¿por qué 5 al 10%? se los maneje así porque Murdi se quería y Carlson dice que 5 entonces pues entre esos valores esto nunca lo preguntan tal cual nunca lo preguntan ahora vamos a empezar ah importante se me pasaba normalmente todos estos problemas de meningoceles que abarcan o sea tanto a nivel del cráneo como a nivel de la médula espinal normalmente son acompañados con hidroencefal hidro hidrocefalia perdón hidrocefalia ¿qué pasa? pues hay mucho líquido cefalorraquido porque no se puede degradar por así decirlo bien entonces la cabeza se empieza a inflar tal cual y creo que ya sería todo de alteraciones del tubo neural ahora vamos a empezar con alteraciones de la tubulación corporal ¿ok? la primera que marca su temario bueno su programa es la ectopia cordis ¿qué pasa en la ectopia cordis? en pocas palabras el corazón va a estar en una localización anómala es decir no va a estar dentro de la caja toráxica en el saco pericárdico ¿por qué pasa esto? esto por esto se menciona que es principalmente por dos causas la primera la ausencia de fusión del esternón el esternón no es como que va a ser un no se va a empezar a formar tal cual van a ser dos trocitos de esternón por ejemplo este y este y se tienen que se tienen que juntar para que se fusionen en el esternón ya que nosotros conocemos ¿no? entonces si eso no se da este esto eso lo causa y esto sumado a que el saco pericárdico es decir el espacio donde está el corazón se está abierto entonces ¿qué pasa? el corazón se sale tal cual se sale estos pacientes o bebés casi siempre nacen cuando nacen mueren a los pocos días tal cual a los pocos días ¿por qué? porque se les puede infectar hay insuficiencia cardíaca y también hay hipoxemia ¿qué es la hipoxemia? no hay suficiente oxígeno en la sangre porque el corazón no está trabajando de buena forma y este sí tiene un tratamiento pero este tratamiento solo se hace cuando el corazón no tiene problemas ¿cómo se dice? no tiene o sea no tiene otras afecciones aparte del ectopiacordis no tiene otras afecciones si no las tiene y el corazón se encuentra en buen estado se puede operar ¿en qué consiste? cobertura del corazón con la piel tal cual se pone piel encima del corazón se pone en su lugar el siguiente este alteración que vamos a ver es la la parosquisis en los libros se las no la van a encontrar como la parosquisis en ninguno todos la manejan como gastrosquisis pero está mal porque gastrosquisis se traduce como abertura o que no está bien cerrado el el estómago pero pero en la parosquisis no es así o sea en la parosquisis lo que no está bien cerrado es la pared abdominal ¿qué va a pasar aquí? bueno la parosquisis es una anomalía congenita ¿y qué pasa? como ya les mencioné la pared abdominal no se cierra bien entonces todos nuestros órganos visceras van a protruir y es muy importante es muy importante que sepan que dentro de la parosquisis no se afecta el cordón umbilical si se dan cuenta esto es el cordón umbilical esto que les mandé aquí dentro de esta imagen que les puse eso es el cordón umbilical pero está sobre la piel esto está saliendo tal cual de la pared abdominal porque hay otra alteración que vamos a ver que es parecida pero sí tiene sus diferencias esta enfermedad le da a uno de cada 20 mil niños nacidos y se ve más en niños que en niñas sus causas atribuyen principalmente a lesiones isquémicas por ejemplo la ausencia de la arteria onfalomesentérica derecha rotura tal cual de la pared abdominal y que por eso salgan las vísceras debilidad de la debilidad parietal es decir otra vez debilidad de la pared abdominal y mencionan que esta debilidad se debe a que la vera umbilical derecha involuciona o no tuvo un buen desarrollo y también puede ser la rotura de una onfalocele ahorita vamos a ver lo que es una onfalocele tal cual es la que sigue ¿qué pasa dentro de una onfalocele? bueno va a ser el mismo la misma fórmula que en la anterior tal cual los órganos van a salir pero estos van a salir por el cordón umbilical si se dan cuenta el cordón umbilical está aquí adelante y todo todo esto aquí no se ve todo esto es parte de nuestro cordón umbilical entonces dentro de la onfalocele eso pasa o sea es parecida a la laparosquisis pero no es lo mismo esta igual va a ser una malformación congénita que van a salir los órganos a través del cordón umbilical esta se da en mencionan en los libros que en una de cada cinco mil nacidos pero cuando solo sale intestino pero ahí cabe la posibilidad de que también se salga el hígado a través del cordón umbilical y esta pasa en una de cada diez mil nacidos esta en un cincuenta por ciento de los casos se debe a alteraciones cromosómicas o sea pues los cromosomas están mal y también existe la o sea la otra causa que es porque los componentes mesodérmicos y ectodérmicos de la pared abdominal pues como ustedes ya lo revisaron el mesodermo pues nos va a dar músculos y el ectodermo pues piel entonces si estos no se desarrollan bien la pared abdominal pues no está formada entonces esto se nos sale y se me pasaba a mencionar también ambos casos tienen tratamiento quirúrgico y aunque no sé para ustedes pero para mí se ve más feo como se ve un falocele que una laparosquisis pero los bebés que tienen un falocele tienen un mejor pronóstico que los de laparosquisis simplemente por el hecho de que el cordón umbilical mantienen mejores condiciones estos órganos el siguiente alteración que vamos a ver es la hernia umbilical congénita ¿qué va a pasar aquí? bueno pues básicamente ven que les mencioné cuando estábamos viendo tubulación corporal que el intestino no crece dentro de nuestro abdomen porque no cabe bueno pues en en alguna semana este intestino digamos que voy a hacer un dibujo un dibujo medio rústico entonces esta es nuestra pared abdominal ¿no? entonces hacia la este va a ser el conducto un falo un falo entérico un falo mesentérico ¿no? entonces nosotros vamos a tener nuestros ah bueno si quieren mejor les hago otro otro vamos a tener nuestro conducto un falo mesentérico y esto esta parte es la la pared abdominal entonces vamos a tener tal cual nuestras nuestras vísceras ¿no? así estas para que crezcan tienen que salir al conducto aquí ya terminan de crecer terminan de alargarse primero tienen que salir pero después van a volver a entrar a la pared abdominal ya bien desarrolladas bueno pues durante este este crecimiento este desarrollo de la del intestino este no regresa cuando regresa esto pasa en la semana 10 no regresa de una buena forma o sea no que vaya a causar algo súper mortal pero lo que pasa es que se crea una hernia que es tal cual un chipotito en el ombligo tal cual así se ve como un chipotito en el ombligo y esto es como esto es como la vista interna es decir si se dan cuenta esto es nuestro intestino esto es nuestro músculo nuestro tejido y esto es nuestro tejido conectivo entonces ese intestino va a atravesar la la pared abdominal pero solo a nivel muscular porque no no va a estar expuesto este órgano este porque va a estar nuestro tejido subcutáneo que es grasa y también la piel esto normalmente suele ser de 1 a 5 centímetros y no se suele hacer tratamientos o sea no se no se mete a la fuerza a menos que que esta hernia persista después de los 3 o 5 años porque aunque no lo parezca esto es muy común esto si se da mucho es muy común y la última alteración que vamos a ver es la extrofia vesical esta es una malformación congénita muy severa de hecho de todas que les acabo de poner bueno a excepción de la del corazón es la peor ¿qué va a pasar aquí? espérame quiero ver si no no si no bueno ¿qué va a pasar? la parte inferior de nuestra pared abdominal no se va a cerrar pero este cierre no solo es a nivel de la pared sino que también en nuestra vejiga no se va a dar bien bien o sea no va a tener músculo esa vejiga ahorita les voy a explicar mejor esta malformación se da en uno de cada 30 mil o 50 mil nacidos es muy este les digo esta no es muy común porque de verdad es muy grave y se da más en niños ¿cómo se da? pues recordemos que el mesodermo forma músculo y este tiene que emigrar hacia nuestra pared abdominal cuando este no lo hace deja digamos no se nos va a formar ni músculos de la pared anterior de la vejiga pero tampoco músculos de la pared abdominal entonces es como si la vejiga se voy a prender mi cámara para explicarles porque está es que está confuso a ver ¿hola? a ver se los voy a explicar con un calcetín ok entonces imaginemos que este calcetín es mi vejiga ok esta es una bola ¿no? es mi vejiga pero en la pared abdominal no va a tener en la pared anterior no va a tener músculos si se dan cuenta el calcetín está abierto ¿no? no tiene músculos ¿qué le va a pasar a la vejiga? va a salir tal cual es como si se diera la vuelta entonces al que a la vejiga hacer ese movimiento de darse la vuelta nos va a dejar expuestos los orificios donde entran los ureteres y por la misma razón no va a poder almacenar orina por eso les mencionaba que es una alteración muy muy severa y esta normalmente se menciona que se da en niños porque normalmente va va acompañada de otra alteración que van a ver después que se llama epispadías y esto es simplemente que esa digamos mala mal cierre del del la pared abdominal inferior se va a continuar hacia el pene de los bebés entonces también el pene del bebé va a estar tal cual abierto como abierto si se dan cuenta se ven los testículos de nuestro bebé pero el pene no está y es porque normalmente también se ve afectado y también tiene un tratamiento quirúrgico pero si les digo que este es muy severo y pues eso sería todo de mi parte la mayoría la verdad lo saqué de Carlson y Moore y Arteaga y Langman me apoyan muy poquitas cosas pero casi todo es de Moore y Langman digo de Carlson perdón y listo esto sería tubulación neural y corporal ¿alguien tiene alguna duda o todo bien quieren que repita algo si ya puede repetir lo que quieran con confianza ¿segúres que no hay dudas? es un tema muy difícil es normal que tengan dudas pero pues mejor pregunten porque yo no les voy a decir nada si me preguntan pero luego los profesores se ponen muy mamones cuando hay preguntas entonces aquí se pueden venir a preguntar lo que quieran pues no me parece que no hay dudas entonces bueno si no pues cualquier cosa nos checan el tema pueden revisar ahí la grabación ya pues vemos las dudas la siguiente clase entonces pues gracias por bueno a ti Ernesto gracias por apoyarme en esta ocasión este y bueno en la siguiente clase veríamos pues el siguiente tema que ya es este el último que marca el temario ya es este pues características de los fetos igual yo veo mal ahí el temario porque todavía no ven como demonios se forman un embrión y la academia ya les pide que sepan como las características principales de los fetos está como mal organizado ahí el programa pero este pues vamos a ver como lo más importante que generalmente son como cosas muy puntuales en lo que lo que preguntan en el examen es como pues si saber más o menos qué es lo que preguntan y pues ver si hay como algunas dudas de de tubulación corporal o neudial y bueno pues eso sería todo por hoy descansen que tengan bonita semana y cualquier cosa pues ya saben que ahí estamos en el chat los dos para ver si surgen algunas dudas pues que se puedan responder también por ahí que se puedan ver y no 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 Gracias por ver el video.